Documentos que te entregan al ingresar a Brasil. Número 1. Permiso de entrada. Este permiso es válido por 60 días y puedes solicitarlo con tu saula de identidad o tu pasaporte. Número 2. Prueba de COVID. Te realizarán una prueba de COVID donde te darán los resultados en pocos minutos. Cabe destacar que esta prueba se la realizan a un miembro por familia. Número 3. Cartón de Salud. Con este cartón serás atendido gratuitamente en cualquier hospital de Brasil. Número 4. Esquema de vacunación. Te realizarán un esquema de vacunación y te entregarán un certificado de cada una de ellas. Número 5. El ticket que te identificará si eres refugiado o residente. El color rojo significa residente. El color azul, refugiado. Número 6. Protocolo. Este documento lleva tu foto y tus datos personales. Número 7. CPS. Este documento es sumamente importante. Te lo piden en muchos sitios donde usted vaya a comprar. Número 8. La Cédula de Identidad Brasileña. Estas cédulas se la entregarán de 3 a 4 meses después de la fecha de emisión de sus documentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!